¡Largaron el premio Lefty! Salen muy agrupadas las competidoras y trata de hacer la garantía del 3 Pantera Prezi, pequeña ventaja sobre el 5 Riojana. A la tercera ubicación gana 3-1 por el centro de la pista de 4 Corsa Miragrosa. En la cuarta ubicación el 1 Raquel Wells. Más abierta viene corriendo el 2 Scorpiana. Las competidoras van en busca de la señal indicatoría de los mil metros con lucha en la garantía. Cabeza a cabeza por dentro del 3 Pantera Prezi. Abierta lo viene haciendo el 5. Riojana. A la tercera ubicación se arrima el pescuezo del 4 Corsa Miragrosa. Más abierta gana Treno en busca de los puestos vanguardia el 8 Strapagans. En la quinta ubicación por dentro del 1 Raquel Wells. Más abierta gana Treno decididamente el 15 Nikita Emper. Esta viene presa yendo al 2 Scorpiana. Las competidoras de la decimoquinta y última carrera ya están en el tiro. Derecho final. Como puntero el 3 Pantera Prezi enseña el camino. Intenta la disparada. Saca tres cuerpos de ventaja sobre el 1 Raquel Wells que abre y va en busca la puntera a la tercera ubicación. El 2 se queda por dentro del 4 varios cuerpos. El 8 descuentan los últimos 220 metros. Para el disco va a haber lucha en la garantía. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Pasa a comandar la carrera. El 1 va estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 3 que corre por dentro. Pocos metros para disco. Con Martín Javier Valle se impone el 1 Raquel Wells. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 3 Pantera Prezi. Tercera varios cuerpos. El 2 Scorpiana. La cuarta ubicación para el 4. Corsa milagrosa. Y cruzaron netico. ¡Gracias!